Las sardinas son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, especialmente ácido icosapentaenoico, EPA, y ácido docosaexaenoico, DHA. Estos ácidos grasos son conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Las sardinas son una fuente de proteínas magras y de alta calidad, esenciales para la construcción y reparación de tejidos en el cuerpo. Las proteínas también son importantes para el mantenimiento de la masa muscular y la saciedad. Las sardinas contienen una variedad de nutrientes esenciales, incluyendo vitamina B12, vitamina D, calcio, fósforo y selenio. Estos nutrientes son cruciales para la salud ósea, el sistema inmunológico y la función neuromuscular. En comparación con algunos otros tipos de pescado más grandes, las sardinas tienden a tener niveles más bajos de mercurio, lo que las hace una opción segura y saludable para el consumo regular, incluso para mujeres embarazadas. Los ácidos grasos omega-3 presentes en las sardinas tienen beneficios para la salud cerebral. Se ha demostrado que estos ácidos grasos apoyan la función cognitiva y pueden ayudar en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Dale like, comenta y comparte y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias.